Buenas noches. En el Hospital Universitario Federico Trilla se ha realizado una histórica operación asistida por un brazo de robot, robot Maco. Es un momento histórico en el país, es una tecnología nueva, se usa por primera vez en Puerto Rico y se afirma que es un gran avance tecnológico, un gran avance científico y médico, pero también un gran avance para el confort de los pacientes que van a poder de ahora en adelante, en algunos casos, ser beneficiados con este método. Está con nosotros el doctor Antonio Otero López, que realizó la operación, que es director del programa de ortopedia de la Escuela de Medicina. Estamos en vivo, ya escuchan sus coquíes. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos. Muy bien. Cuando uno le dicen que se realizó una operación por un robot, uno dice, anda, eliminaron al médico y pusieron un robot ahí como el que salía perdido en el espacio. Pero no es así, ¿no? Es una asistencia robotizada con un brazo. Sí, es un brazo robótico que asiste al cirujano y tiene la ventaja, obviamente, que lo que es la experiencia del cirujano, sus técnicas, su aprendizaje se mantiene. Y tenemos la objetividad y la precisión que puede traer a través de matemáticas, de números, inclusive, una precisión que le permite al paciente la opción de recuperarse más rápido y una rehabilitación más efectiva. Muy bien. ¿Y se realiza con cuántas personas se realiza esta operación? Pues, mire, el equipo tradicional de una sala de operaciones es un anestesista, un técnico quirúrgico, un enfermero. El cirujano, en el caso de un setting académico como el nuestro, hay un médico residente. En este caso, con esta tecnología, que es algo que lo hace muy especial, hay un personal específico a tiempo completo que está asistiendo en la parte de la computadora y de la data. O sea, que básicamente ese es el personal mínimo que debemos tener, al igual que el implante que ponemos, tiene unos representantes que también nos proveen el servicio. ¿Fue una operación en una rodilla? En un reemplazo total de rodillas. Un reemplazo total. ¿Es una mujer, verdad? Una fémina de 79 años. ¿79 años? Eso es así. Muy altiva. Ajá. Muy altiva, muy altiva. No es muy riesgoso para... No es muy riesgoso una persona... No, al contrario. Se habla que ese paciente, en esas décadas de vida, se quiere recuperar tan rápido, que posiblemente es el más rápido que sea del hospital y la mejor función que tiene. Por estudios científicos. Tanto años... Personas que están en los 80 y en los 90. Estamos viendo en ese monitor ahí. Estamos viendo unas gráficas computarizadas, ¿verdad? Sí. Que eso podemos ir explicando el proceso. El proceso comienza tres a cuatro semanas antes, idealmente, donde el paciente se le hace un CT scan, un estudio tridimensional. En caso de rodillas, incluye la cadera, la rodilla y el tobillo. Ese estudio va a un centro especializado en Estados Unidos, donde se segmenta. Se analiza y se recomiendan unos tamaños y un alineamiento. Cuando el cirujano llega a Puerto Rico, el cirujano en su oficina lo discute con el técnico especializado que hable. El día de la cirugía, el cirujano recoge la data anatómica del paciente, el robot lo integra con el CT y con el brazo robótico que el cirujano maneja, que termine en una sierra. Hacemos los cortes para poner el implante. Ok. Lo que le hace el brazo es el corte, básicamente. Sí, el brazo termina en una sierra y hace los cortes. Pero estos cortes ya están predeterminados por ese análisis que trae el CT scan y que trae el criterio del cirujano de acuerdo a la necesidad del paciente. Si podemos ponerlo otra vez nuevamente, le he pedido al técnico de Colombia para ver nuevamente. Me pareció bien interesante esa eso. Ellos primero lo ven realmente en una pantalla, ¿verdad? En el CT scan y de ahí y de ahí sale el proceso de operación. Ahí están viéndolo en la pantalla. Ahí estamos antes de la operación. Yo con él porque se envió un personal también de Estados Unidos para orientar a nuestro técnico, que también estaba en ese primer caso. Claro. Y entonces eso que estamos viendo ahí es el brazo. Ese es el robot y el brazo es la extensión que viste a la derecha. Ok. Que realmente es un pedazo de metal, ¿verdad? Que termina en una sierra. Termina en una sierra y con esa sierra ejecutamos nosotros los cortes. Y en adición, por ejemplo, la máquina provee ya establecido unos límites de hasta dónde va a cortar y que se protegen tendones, músculos. Ahí están marcándola en la pierna, ¿verdad? La extremidad, eso siempre es tradicional, ¿verdad? Eso es así. El maco, inclusive, el robot lo recuerda. Esa es la sierra. Esa es la sierra. Y las antenas que ves alrededor del área de las rodillas, inclusive las ves también en el robot, son donde se capta la información. ¿Cómo usted está manejando ese brazo? ¿Lo está manejando usted manualmente o lo está manejando la computadora? ¿Cómo es ese manejo? Es una combinación interesante, inclusive es un cambio. Uno que lleva ciertos años haciendo esto, pues uno le da el botón que usualmente uno maneja totalmente. En este caso, el botón acerca, el botón comienza y prende la sierra y sí lo dirijo. Pero en algún momento me dice para allá no. O sea, tiene unos bordes. O sea, es inteligente, es una tecnología. Sí, es definitivo. Eso es así. Guía uno en cuanto a eso y es parte de las ventajas que trae este sistema. ¿Hay menos riesgo de cometer un error con esta tecnología, doctor? O es el mismo? Bueno, en términos de con esto que expliqué de los bordes hasta dónde cortan la sierra, las estructuras neurovasculares no están a riesgo. Ahí están arterias, ahí están nervios, que son los que crean, ¿verdad? Las incapacidades dramáticas en cualquiera de estas cirugías. Esto suena como tecnología de extraterrestres, como tecnología del futuro. Digo, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pero suena una cosa bien avanzada. ¿Esto va a seguir? O sea, esta es la forma de ahora, que tendremos ahora de hacer operaciones, doctor. Sí, y los que estamos en este campo tenemos que estar en donde está la tecnología, que va a avanzar definitivamente. Y más nosotros, si nosotros educamos los futuros ortopedas de Puerto Rico, hay que exponer a estos médicos residentes a estas tecnologías. Y esto fue la punta de lanza para que el Hospital UPR de Carolina fuera el primero en contar con este equipo. ¿Cuánto cuesta este equipo, doctor? Costos exactos no tengo, pero son inversiones millonarias. Son millonarias. Que ahí viene la parte que uno dice, este tipo de inversión, que en la salud son costosas, es lo que tienen que hacer las instituciones afiliadas a los programas de residencia para que se continúen con las acreditaciones y tengamos el futuro, ¿verdad?, de un programa sólido como el nuestro. Claro, porque si no estamos avanzados y no estamos al día en eso, pues no podemos preparar bien a los futuros ortopedas. Sí, e inclusive, básicamente el 100% de los residentes de Puerto Rico hacen una subespecialidad de un año en Estados Unidos, donde se van a exponer usualmente estas tecnologías. Uno logra introducirlos desde temprano. La cirugía, una de los asistentes, fue un residente de primer año. O sea, que en tu primer año, en una residencia de cinco años, puedas tener la oportunidad de asistir en este tipo de procedimientos, definitivamente que lo va a ayudar en su futuro. O sea, nosotros no podemos hacer todavía residencia completa aquí en Puerto Rico. No, no, si las residencias, uno se gradúa en cinco años de cirujano-ortopeda, buscando subespecialidad. Por ejemplo, la nuestra. Nosotros en UPR Carolina contamos con cinco ortopedas, dos de ellos, uno soy yo, tenemos esta subespecialidad. Pero hay medicina deportiva, hay tumores, hay hombro, hombro, pie, tobillo. Porque hay subespecializaciones. Eso sí se hace en Estados Unidos por un año. ¿Cuántos residentes ortopedas hay ahora mismo en Puerto Rico? Son cuatro por año, son 20 en total, y uno es el fellow de investigación. Que aclarando, yo soy el director del programa de residencia. Ok. Esa es mi función. O sea, que vamos a tener ortopedas en Puerto Rico. O sea, digo, si se quedan, si se quedan. Eso es algo, bueno, y es un dato interesante que básicamente casi el 90, 95 por ciento de los ortopedas que practicaban en Puerto Rico se graduan del programa de aquí. Por lo tanto, imagínelo como usted lo trae, ¿verdad? O sea, hay que mantenerlo, hay que solidificarlo. Y estas inversiones de avanzada que hacen las instituciones, en este caso el Hospital UPR Carolina, son muy valiosas. Para hacerlo público en general. O sea, hay 20 preparándose en Puerto Rico. ¿Y cuántos ortopedas, obviamente ya graduados, licenciados, practicantes hay en Puerto Rico? El número debe estar entre 90 y 100, 105 aproximadamente. Porque esa es una cosa que se dice comúnmente por ahí. No te rompa una pierna, un brazo, nada, porque aquí no hay ortopedas, en este país no hay ortopedas. Hay todavía. Ah, y son bien trabajadores y usualmente compensan por ser tan trabajadores porque se acostumbran a trabajarles de temprano en las residencias, que aunque no dudamos que de verdad que hacen falta quizás un número más sólido, los ortopedas en Puerto Rico dan un servicio extraordinario. Y son muy importantes, aparte de que nosotros somos un país en donde vive en el carro y la gente se accidenta, ¿verdad? En los carros y vivimos en una zona de huracanes. Sabemos ahora, con un poco de dolor y un poco de miedo, que vivimos en una zona así similares. Gracias a Dios no hemos tenido un terremoto en donde tengamos mucha gente accidentada, pero imagínense. Si lo tuviéramos, vamos a necesitar los ortopedas. Así es. Y hay que seguirlos preparando. Hay que seguirlos preparando. Y que se preparen y no se vayan. Porque ese es un dato, ¿verdad? No, e inclusive si vamos ahí, el que ya se comience a ofrecerles tener la tecnología, cuando ellos vuelvan de su subespecialidad, es un atractivo que las instituciones estén preparadas para darles las herramientas con las que ellos se entrenen. Ese es un solo equipo en Puerto Rico. Eso que ustedes adquirieron ahí, un coste millonario. No hay otra inversión como esa en ningún otro hospital del país. No, este equipo en específico, este es no solo el único en Puerto Rico, el único en Centroamérica y el Caribe. Prácticamente en Latinoamérica, Chile y Brasil, y Brasil acaba de comenzar. Uno de los programas, el programa de cadera en específico, en el mismo Estados Unidos se introdujo en el año 2020. O sea, que es algo que tenemos la tecnología de vanguardia. ¿Cuál es la principal razón por la que un adulto acude al ortopeda en Puerto Rico? La fractura, si vamos a fractura, hay que variarlo por la anatomía, es la fractura de muñeca o de radio distal. Pero cada vez más, y hablando del robot y sus implicaciones en cadera y rodilla, particularmente la rodilla en nuestra población, los reemplazos son, se predice que en 10 años esto va a subir 200, 300 por ciento. ¿Verdad? Hay un factor genético, la edad promedio está aumentando. Ahí la gente está haciendo unas actividades más extremas, lo cual predispone a la artritis. Tenemos la epidemia de la obesidad. O sea, que todos estos factores, posiblemente, aunque no hay, hay muchas condiciones comunes que va a la ortopeda, pero la artritis de rodillas es una de ellas. La artritis de rodillas es común. Es muy común. Y tiene que ver también con que duramos más tiempo, ¿verdad? Eso es parte de la edad promedio. Una gran cantidad de personas va a tener artritis en Puerto Rico, tiene artritis en Puerto Rico. La artritis es común, doctor. La osteoartritis es universal. Los que caminamos en dos piernas vamos a tener artritis en algún momento. Unos en mayor grado que otros. Los que tienen la severa, que es la que termina en los reemplazos de articulaciones, ya que ellos tienen quizás factores genéticos particulares, han sido obesos, han tenido trauma, pero todos tenemos artritis en algún momento, particularmente las articulaciones que cargan el peso, como la rodilla, el tobillo y la cadena. Y los niños y los jóvenes, ¿cuál es la razón principal para tener que acudir a un ortopedo? Bueno, en el caso de lo que aclaro, los niños y jóvenes como tal, una artritis la cual haya que tratar no la tienen, pero es algo acumulativo. Por ejemplo, un niño... No tienen accidentes, ¿verdad? Claro, un accidente, en los deportes, un ligamento roto que no se atiende a tiempo, las fuerzas que van a través de la rodilla cambian, el paciente tiene traumas o microtraumas, y eventualmente, en vez de tener artritis a los 80, tiene artritis a los 50. ¿Deportes extremos como CrossFit pueden provocar la necesidad del reemplazo de rodillas? Bueno, hay particularidades del CrossFit. Hay desde dentro de esas modalidades, hay algunos ejercicios que son de cadena abierta, o sea, que no son los squats, donde tenemos las extremidades en el aire, no están en contacto con la superficie, pues pueden predisponer esas fuerzas que pueden hacer esa... acumular un poquito hacia ese... hacia producir artritis en el paciente eventualmente, que requiera tratamiento ya, como el que estamos hablando aquí. Las motoras siempre han sido muy comunes y frecuentes en Puerto Rico, pero yo no sé qué pasa, que después de la pandemia, o no sé si fue después de los huracanes, no sé, pero hemos tenido más actividad de motoras, dichosa de paso, algunas de carácter ilegal, porque hasta paralizan el tránsito y provocan accidentes. Yo veo con frecuencia, en el resumen de novedades de la policía, que suelo consultar, mucho accidente de motoras, mucho accidente de motoras. Y yo me imagino que esos accidentes, el que tenga un accidente de motoras, va directito a la ortopeda. Y muchos de ellos, nosotros también, nosotros por ser la residencia, cubrimos el Centro Medio de Puerto Rico, ASEM, y nosotros vemos esos accidentes de motoras, y son de carácter grave, muchos de ellos. O sea, que definitivamente es algo que es una situación de salud pública que hay que atender, porque esos casos son muy difíciles de tratar, con mucha morbididad y mucha mortalidad. Son las fracturas ya complejas, múltiples, incluyen trauma barriga, trauma pecho. O sea, que son casos que atiende el centro médico nada más. Y están siendo más frecuentes. O sea, uno tiene la impresión, como periodista, de que son más frecuentes ahora. ¿Están siendo más frecuentes, doctor? Sí, definitivamente. La actividad en motoras, y los accidentes como consecuencia, ha aumentado con el encerramiento, ¿verdad?, que tenemos. Sí, o sea, porque la gente, pues claro, la gente entonces quiere, la gente quiere como que salir y entonces se vuelve como loca. Entonces, se desquician un poco. Si usted pudiera cambiar las leyes que tienen que ver con las motoras y el tránsito, ¿qué? Usted, usted que atiende casos, ¿qué sugeriría? Bueno, yo tengo que tener a ver, ¿verdad?, ser estricto con la licencia, ser estricto con que se usen los equipos protectivos, con la velocidad, quizás regular qué carreteras deben entrar o no, ¿verdad? Yo no soy motociclista per se, que me gustaría escuchar esa población para que ellos traigan sus preocupaciones y su planteamiento, pero definitivamente los niños, adolescentes, hay que tener mucho cuidado e ir a motoras, a carreteras que son ya para, de alta velocidad, como los expresos, las autopistas. O sea, que hay cosas que hacer, pero escuchar los sectores sería importante a la hora de implementar leyes o reglamentos. También tuvimos hace muy poco una guerra pirotécnica, tuvimos una despedida de año, yo creo que como hace tiempo que no la teníamos o quizás nunca la hemos tenido, quizás también producto del mismo encerramiento y de la misma ansiedad que provocó esta despedida de año en tiempos de COVID. También ocurren accidentes que requieren la... Sí, hubo uno dramático que ocurrió esta Navidad que obviamente llamó la atención de todo el mundo para hacer leyes. Nosotros llevamos años viendo no tan dramáticos como el del muchacho, pero hemos visto muchas lesiones en la mano de perder dedos, de tener traumas en la mano que requieren mucha hospitalización. O sea, que hay que tener mucho cuidado en el manejo de esto. Y si es algo ilegal, hay que implementar las leyes. Veo eso del robot y me pregunto, ¿la tecnología ha cambiado como para permitir que lesiones que antes eran imposibles de resolver, hoy se pueden resolver? ¿La tecnología y la medicina avanzado lo suficiente? Sí, los avances en todas las ramas de la medicina son diarios, ¿verdad? O con frecuencia mucha investigación en el campo de la ortopedia. Aquí vemos el robot, pero una fractura, por ejemplo, como hablé de los traumas de la mano con la pirotecnia, pues en este momento estamos más preparados para manejarlo que cuando yo hacía la residencia, por ejemplo. O sea, que definitivamente hay condiciones las cuales antes era, pues mira, quizás una amputación es la solución. Pues ahora vamos, tenemos más opciones de salvar las extremidades, entre otras cosas. O sea, que estamos mejorando. Veo que esta máquina y lo que ustedes están haciendo es prácticamente único en el Caribe. Y por años aquí se ha dicho que nosotros debemos realizar medicina de turismo. Es decir, ser el centro del Caribe, o sea, es el lugar más avanzado en el Caribe para atraer pacientes del Caribe y de América del Sur que no tengan esas facilidades. ¿Usted cree que por ahí podemos ir? Es decir, ¿eso es viable? Pensar en eso o no estamos preparados para eso. Es viable dos cosas. No solo traer el paciente, el turismo médico, claro que es viable. La comparación del costo de un reemplazo de rodillas en los Estados Unidos versus Puerto Rico es abismal. O sea, que ya es atractivo esa parte. Y si tenemos aquí los ortopedas preparados para hacerlo y en adición tienen la tecnología, es bastante viable de mercancía. Lo veo muy positivo y lo veo hacia eso y lo podemos lograr. Que no lo podemos plantear como una inversión. Hago la pregunta porque lamentablemente hoy día con una Junta de Supervisión Fiscal y otra gente que hace análisis rápido piensan en que nosotros tenemos que tener la manera de costear las inversiones públicas que se hacen. Así que sí se podría hacer. Sí. Inclusive en la parte al tener esa tecnología única fue además de atraer pacientes. Puerto Rico está capacitado para entrenar ortopedas o otros especialistas areados a la salvilla. Nosotros lo tenemos en agenda. Venían antes de Sudamérica. Ahora el robot va a ser más atractivo para ellos venir a entrenarse con nosotros. Que hablamos su idioma. Inclusamente donde van es a Estados Unidos. O sea que hay también para entrenamiento de médicos internacionales Puerto Rico puede ser el lugar. Y nuestro hospital está preparado para eso. Ha habido un debate tremendo sobre precisamente la cantidad de recursos que se le da a la Universidad de Puerto Rico al centro médico, etc. ¿Cuál es el futuro nuestro? ¿Va a haber posibilidades de hacer inversiones como esa? O sea ¿Hay dinero para hacer eso? ¿Usted cree que va a fluir ese dinero o estamos bastante limitados? Es que como planteamos al principio cuando como usted lo trae que sin ortopedas ¿qué vamos a hacer nosotros? Una de las prioridades de inversión sea algún dinero tiene que ir a estas instituciones estas inversiones. Y el centro médico el UPR Carolina atienden básicamente bueno, atienden a todo el pueblo de Puerto Rico. Todo accidente de motora va al centro médico como hablamos ahorita. Hospitales como el UPR Carolina atiende todo tipo de pacientes independientemente de seguro médico independientemente de estatus social. por lo tanto estas instituciones tienen que ser de las primeras en las cuales los gobiernos los políticos tienen que pensar en invertir porque nos afecta a todos. ¿Se dan más los reemplazos de rodillas por condiciones como la artritis o por accidentes? No, lo más común es por artritis la rodilla es por artritis en la cadera sigue siendo artritis pero hay más se hacen bastantes por fracturas fracturas de cadera se hacen muchos reemplazos. Una de esas cosas que uno escucha por ahí gente que se ha operado que se piensa operar es que la rodilla nunca queda como estaba antes y que después la gente no puede subir escaleras bien o le duele cuando va a llover cosas así que uno escucha ¿eso es verdad? Bueno, realmente el lenguaje que nosotros hablamos con los pacientes le dimos las rodillas que te dio Dios a la natural recrear la edificio en la articulación biológicamente compleja para recrearla con los detalles mecánicos que traemos pero entonces ¿qué hace la tecnología? la tecnología busca esa naturalidad preservando ligamentos no disecando poniendo más el implante no un alineamiento dado para todo el mundo sino específico y personalizado y eso que usted trae es lo que se busca que esa diferencia entre la rodilla natural y la mecánica que es la que trae el implante sea imperceptible porque se está tratando o se está manteniendo gran parte de la anatomía natural del paciente ¿de qué material es el implante doctor? principalmente cromio y cobalto lo que es el fémur y la tibia que es la parte metálica tiene rastros de níquel y lo que es la superficie articular es plástico palabra científica polietileno y molesta en algunos momentos porque hay gente que reclama que qué sé yo cuando llueve etcétera molesta o no en Puerto Rico me dicen mucho del llamado barrunto la realidad que eso no tiene evidencia científica pero ocurre y hay que respetarlo el que está operado es el paciente yo digo ok tiende a ser ese primer año después que se opera eventualmente ya no le da pero ocurre ocurre y eso ocurre se tratará con analgésicos me imagino se le da analgésicos y usualmente en parte el tiempo son cirugías que requieren mucho esfuerzo del paciente el resultado tan responsable es el cirujano como el paciente ok pacientes operados por el mismo cirujano mismo implante unos hacen de todo otros están más limitados o sea que que depende mucho de eso y el tiempo casi siempre hace que esas dolamas menores que posiblemente pasaban sin operarse o sea a cualquiera le da un poquito dolor de rastro rodilla en su momento claro pero pasan y el paciente eventualmente llega a lo que queremos que se levante y se olvide que está operado doctor y hay algún cuerpo o algunos cuerpos que rechazan el implante si algunos cuerpos dicen no no bueno hay un porciento bajísimo menos de .25% que pueda tener alergia eso uno en el historial uno debe abordar por ejemplo personas alérgicas a prendas artificiales cuando dice espérate de mandarle un alergista para que lo trate o para que me lo diga y existen implantes los cuales tienen una dosis más baja de níquel que es lo que produce esta alergia y se le pueden poner a estos pacientes pero es un porciento bien mínimo de pacientes eso prácticamente no ocurre prácticamente no ocurre como les ha ido en medio del COVID se pueden han tenido que parar el ritmo o el nivel de intervenciones de este tipo por el COVID o no no les ha afectado doctor bueno hubo un momento inicial que definitivamente paró no habían cirugías electivas luego de eso se establecieron los protocolos con las pruebas y yo como yo le explico a los pacientes desde esos procedimientos desde mayo 2020 junio 2020 creo que fue hasta ahora nos hemos mantenido a un ritmo bastante alto de reemplazo porque hay necesidad y ninguno de esos pacientes se ha contagiado con COVID ahora con la ola que tenemos si me traen la preocupación doctor que usted cree se le explica algunos prefieren retrasar la cirugía otros se mantienen o sea que están no están operando al ritmo normal pero están operando estamos operando bastante vamos a pensar no tengo el número exacto pero si he tenido en este en este enero en este retome en el año algunos pacientes preocupados que dicen déjame esperar a febrero déjame esperar hasta marzo y no se afecta la aglomeración que hay sobre todo en sala de emergencia y en otras áreas del hospital no les afecta lo que me refería es más principalmente a la parte lectiva o a los reemplazos las partes de emergencia obviamente si tiene un efecto ¿verdad? aquel paciente que sale la prueba positiva y tiene una fractura no hay protocolos perfectos exactos de cómo manejarlo puede atrasarlo un poco en lo que determinamos si sale positivo tiene primero que resolver el problema de que salió positivo me imagino ahí es que viene lo difícil porque si es una fractura la cual pone a riesgo la vida del paciente si se retrasa pues ahí tenemos que llevar al balance ya es que viene la parte pues de qué medidas vamos a utilizar para que se le opere la fractura y manteniendo la seguridad del personal estamos en un tiempo difícil que se supone que va a pasar o que se va a estabilizar esperamos que sí en algún momento dado y además el personal ustedes también se tienen que cuidar porque están manejando pacientes que pueden dar positivo eso es así hay que asumirlo sí y he estado entrevistando muchos médicos que me dicen ok se han encontrado muchos positivos que no fueron por el positivo fueron por otra cosa y entonces se les encontró positivo porque a todo el mundo se les hace el examen gracias doctor por haber estado con nosotros este rato me parece que se ha explicado bastante bien de lo que se trata y nos da esperanza de que estamos en un camino correcto que podemos hacer muchas cosas con eso que nos vamos a quedar que vamos a tener ortopedas que nos vamos a quedar sigo ortopedas y que estamos haciendo y que vamos a tener gente que venga incluso de otros países así que me parece que es una es una buena noticia gracias doctor sí muchas gracias por la oportunidad bueno ahí lo escucharon y lo vieron el doctor Antonio Otero López quien es director del programa de ortopedia e incluso del programa educativo el programa de residencia de ortopedia de la universidad de Puerto Rico él está en el hospital universitario de Carolina mi nombre es Luis Penchi aquí cubrimos los científicos y la ciencia y nuestros logros científicos porque la ciencia es noticia estoy en la revista de medicina y salud pública para conocer más casos como este conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com de la salud de la salud de la salud Gracias.